¿O sentís que eso es todo lo que tenés para decir? Bueno, ¿sabés que fue genial? Hace como una semana vino Nacho Illaola y Mariano Valerio, que estuvo encantado también de la conducción, y cuando vienen a mi casa a cenar, me entregan el libro en la mano y les dije, este es el comienzo de mi carrera de escritor, el fin. ¿Entendés? Porque, la verdad, no creo, porque yo, yo la verdad que soy muy gozado, pero yo no me veo ni escribiendo una novela, ni mucho menos. Es una biografía, es algo que me pasó, y es un relato de algo vivido, pero está abierto, qué sé yo, la verdad que a mí me gustó mucho, la pasamos, bueno, laburé mucho con mi mujer, que es un co-keeper, y nos descerrábamos, no fue el final, nos fuimos un mes a la playa, nos descerramos en la playa, escribí, y fue fantástico. Yo cuando terminamos el libro, nos dimos un beso y dijimos, listo, ya está, después no me importa lo que pase, pero lo hicimos con un amor y con una dedicación maravillosa. Se nota y está teniendo una repercusión muy fuerte. Sí, sí, es un libro muy directo, es lo que más me interesó, y está claro, es el tono de, es lo que lo hace interesante, y el tono de testigo es fascinante. Eso es lo que yo decía al comienzo, ¿no? Que también, a mí, en su momento, cuando hicimos, vos abriste esta nota mencionando la nota de radar, y en la nota de radar, para hacerlo, ponerlo en tapa, pusimos esos, esos, esos dos capítulos, ¿no? Los dos capítulos, sí. Los dos capítulos que emblemáticos, que también, de alguna manera, desmienten, o ponen, aclaran. Por parte loco lo que digo, pero, en algún punto, yo termino agradeciendo, porque, esas cosas funcionan como un filtro, para la gente que realmente tiene el temple, de imponentes ideas, y que fortalecen, lamentablemente, los éxitos son para disfrutarlos, y los dolores son de los demás que aprenden. Y, bueno, fueron dos años de, de la angustia tremenda, y de volver a jugar, de pasar a estadios del fútbol llenos, a volver a empezar a tocar, en lugar a tocar, que tiene mucho que ver, mamá de la profesora, de ancianos, somos seis hermanos, que volvíamos al colegio, nos íbamos a almorzar, nos íbamos todos ancianos con mi mamá a cantar, y, bueno, todas esas cosas han sido formativas, y han sido, digamos, el resultado de lo que hemos hecho, ¿no? Federico, ¿qué tal? Buenas tardes. Una preguntita. Hoy, a la distancia, ¿cuál es la distancia? Cuando nosotros empezamos, los grupos eran grupos de amigos, o sea, no era tan importante que el músico sea un virtuoso, sino había un mensaje y una unión, y una cosa así como de garage, ¿viste? Cuando el grupo, cuando el rock se convierte en un negocio, se cubre todo, ¿ves? Porque ahí entran las compañías, entonces empiezan, también están en el libro, empiezan a fabricar artistas que, ¿viste? Buscar una mina con un buen culo, un tipo simpático, de un pelado atrás que compone, que se lleva toda la mosca, el flaco sube como un... si hubieran dado una patada en el culo, ¿viste? A un éxito tremendo, y caen, caen de la misma forma. Claro, así caen, duran un poquito. Pero, al otro día encontras otro. Claro, claro. Como más descartable. Justamente. Antes tomamos en botellas de vidrio, pero ahora tomamos en clave. Y que se caen al piso, y la segunda botella que se cae en la noche. Y las dos de la misma marca. Sí, vamos a escuchar Waduwadu, un superclásico de virus, y seguimos hablando un poquito más con Marcelo Moura, entonces, Waduwadu, el rock nacional hasta las 12 de la noche, Nacional Rock. ¡Qué temazo esto que suena, por favor! Amor descartable, qué canción, ¿eh? La verdad que impresionante. Bueno, la verdad que algo que sí que hay que decir de virus aparte, ¿cómo fue cambiando la banda disco a disco, no? Porque el primer disco con la banda New Wave, ¿no? Waduwadu, un disco bastante energético para la época, año 81. Después el segundo recrudece, como que cambia un poco ahí la estructura de la música. Un disco, creo que es el más, a mi entender, el más raro de la banda. O sea, muy buena música, grandes canciones, letras increíbles, como la del banquete, ¿no? O sea, la verdad que, espectacular disco, quizás no sé si el más comprendido, por parte de la masividad. Bueno, fue el menos editado. Claro, en CD creo que hay una edición sola, ¿no? Claro, pues si lo grabamos, el primer disco fue en Sony. ¿El segundo de qué? El segundo fue de este disco, el sello de Griezmann, y nos peleamos antes de que salga el disco. O sea que, claro. Sello, la pluma de un integrante de la banda, entrándole a los temas difíciles, la desaparición de su hermano, la muerte o la enfermedad de Federico Moura también, y hay una parte con fotos que es un incunable espectacular, que le agrega un atractivo, la verdad, único al libro, asaltaste, asaltaste fotos viejas, ese es el archivo personal. Sí, ese es un álbum de mi mamá, porque son fotos, sí, fotos de nuestra infancia, y son fotos que nunca han sido vistas, este, sí, qué sé yo, yo cada tanto soy muy melancólico con eso, y cuando veo lo de mi mamá, las leo, las veo, pero, pero me llamó la atención, claro, yo estoy acostumbrado, pero muchísima gente le llamó la atención, porque son todas fotos de nosotros jugando al fútbol. De una familia, de una familia, como las nuestras, porque nuestras fotos, que tenemos una edad, más o menos similar, tiene la misma coloración, ¿entendés? Totalmente. La instamático, no sé qué cámara de esa época, que son fotos que nos remiten a nuestra propia infancia. Yo creo que hay mucho que era, que era diapositiva, porque yo me acuerdo que nos, yo tenía mi viejo, ponía el proyector, y pasaba, se apagaban las luces, cargaba 15, ponele, y después se permiaba algo para cargar otras 15, y se apagaba. Sacás el carro, me ponías.